Esta es la señorita Cartagena, Yaniris Castelar, una administradora de empresas en hotelería y turismo, quien fue participante en el reinado de la independencia de 2022 como señorita Blas de Leso. Bueno, es un orgullo para mí representar a Cartagena, esa idiosincrasia, esa cultura que nos hace como personas, esas personas heroicas, ejemplares que somos los cartageneros. La preparación para el certamen de belleza no es sencilla. La señorita Cartagena se ríe con una rutina estricta que conlleva una buena sesión de ejercicios, llevar una dieta balanceada, fogueo periodístico y preparación de maquillaje. Entre muchas otras cosas más que hacen parte de la preparación para hacer la representación de Cartagena. Además está enfocada que por ser señorita Cartagena podrá aportar su granito de arena en el cambio que necesita la ciudad. Yo creo que a través de mi representación y como administradora de empresas turísticas y hotelera puedo aportar un granito de arena a lo que es la ciudad. Dar capacitaciones y fortalecer el buen trato al turista, que es lo que nosotros tenemos aquí en Cartagena. Para nadie es un secreto que en Cartagena tenemos muchas cosas por mejorar y yo puedo ser una líder o una vocera para llegar a esas personas que no son escuchadas. El concurso nacional de belleza se celebrará el domingo 19 de noviembre aquí en Cartagena, en el que ella negrizará parte y se escogerá la futura señorita Colombia que representará a nuestro país en Miss Universo.